Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, negrita y bien sabroso Que llego noche buena y hay que celebrar, olvide la pena mi hermano y venga a bailar Ay Dios mío, estas navidades si se van a poner buenas este año Lo único malo es que hay poco cuaito, pero hay mucho de esto Esta licuadorita estaba en mi casa y no se estaba usando Entonces que yo hago? La vendo y con eso tengo mi diciembre Hey ustedes dos, les voy a vender esta licuadorita barata Comprame la eligio Caimencita, pero se da que tu eres tuya En que paite del mundo te ha visto gente pobre comprando licuadoras Nosotros los pobres que le cogemos la licuadora apretada que a los vecinos Hey tienes razón si, siga 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 en su camino Hey amiga, tengo una licuadorita aquí en venta Pues mira que yo quiero una, regálemela Ay que se la regalen, a la buena moza que caga a mi cochito se la van a regalar Emma, para que usted vea que yo lo ando pidiendo, cuanto cuesta la licuadorita es? No es que usted ande pidiendo, no ande pidiendo, lo que pasa es que usted tiene que entender que estamos en navidad Y usted piensa pagar ahí en dolares? No pero si usted quiere yo le pago con mi tarjeta No esta bien, págame en efectivo porque al verifón mio le falta aceite ¿Cuánto fue que usted me dijo que contaba la licuadorita esa? Doña espérese, déjeme ser feliz, por un minuto, préstame un pajarito de eso para yo velo Claro, claro, venga Ay, esto huele a gloria y no trevi Los de aquí tienen un bajo doña vea Si a mi me dan mis pesos de luz aquí, yo lo que hago es que lo boto Si, si, se nota que usted lo bota de una vez Doña, muchas gracias por hacerme feliz, tenga Entonces, ¿cuánto es que usted me va a cobrar con la licuadorita esa? Deme, deme eso que tienen a énfasis ¿Eso? Si, eso mismo ¿Y quién le dijo usted que se da énfasis? ¿Y ese no es él? No, ese es Jackson Ah, jeje, podeme eso, no importa y como quiera la licuadora va a ser suya Ah, pero, ¿y qué me asegura a mí que esa licuadora está buena? Oh, por eso está nuevecito, ¿te crees que se la prueben? Claro, que si es que hay que comprar una cosa hay que probar, ¿sabes? No hay problema, venga Déjeme conectar esta vaina aquí a esto, Lu Lu Ahora sí, estamos breve, nada más hay que conectar esto aquí Llegamos y conectamos, ¿verdad, doña? Y le damos a prender, esto prende de una vez Eso es que tiene los botones medio chuecos, pero eso está nuevo Ahora no quiere aprender, ay, tieto, vete Pero eso no es largo, no, tieto Doña, eso es un alambrito que tiene medio de compuesto ahí adentro Por eso lo arreglo yo Déjeme yo quitarme los calizos Amigo, no se los quites, porque las cosas de corriente no se puchan así y de calcio Déjeme yo punchar mi tieto como yo sé Que usted no sabe de los tietos míos Está bien, yo no dije nada Doña, me va a comprar la licuadora, ¿sí o no? Ay, Mari, asustai Asustas Ajá, ajá, sí Ay, Dios, no lloró Cuando yo cuente a tres Uno, dos y tres Vamos Adiós